¡Suscríbete al canal! Y atacaron al equipo periodístico que estaba informando sobre las acciones que el gobierno estaba tomando respecto a los... Miren, los golpean. Todos armados, algunos con pasamontañas, con gorras y otros no. Vean ustedes, este sujeto me parece como el jefe el que dirige, está a cara descubierta. Les golpean, golpean a los periodistas, atacaron a todo el equipo periodístico. Este es un programa de análisis, se llama Después del Noticiero. Y según una fuerte del canal, indicó que los antisociales se habrían metido a matar al canal. Se tapan la cara, bueno, ni siquiera se la tapan, ¿no? Ahí se muestran, ¿no? Hasta el momento no se conocen detalles exactamente cuántos exactamente ingresaron, si hay algún herido, alguien de gravedad. Pero, cuando estaban en vivo, ingresaron al estudio y vean ustedes, todo esto ocurrió en vivo y en directo. La Policía Nacional Ecuatoriana se ha pronunciado y señaló que unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender la emergencia. Todo el equipo periodístico de TC Televisión en Guayaquil vio momentos de angustia, de tensión. Son varios los delincuentes armados que ingresaron a sus instalaciones y secuestraron a varios trabajadores, sobre todo a periodistas, a las caras del canal. Estos videos del ataque se han viralizado a través de las redes sociales y este hecho es parte, pues, de esta crisis absoluta de inseguridad que se está viviendo en estos momentos en nuestro vecino del norte, ¿no? Cuando se ha intentado poner cotofreno al crimen organizado que está sufriendo la sociedad ecuatoriana. Increíble, increíble. Y esta es una comunicación oficial a través de Twitter de la Policía Ecuatoriana que dice lo siguiente. Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en Guayaquil.